Otra vez me abrió, me cerró la puerta, despego Despego, está bien, por favor Noqueado uno, atrás del camión verde Tengo uno acá abajo, a mi derecha Sí, sí, pegado, pegado tuyo Vino el kill Tengo granada Muerto ¿Laguna seca? Digo, muchos no nos pueden campear con la niebla que hay Ahora se levanta la niebla, nos deja regaladísimos Tenemos gente de la montaña arriba a la izquierda, eh Sí, pero no llega Yo estaba apuntando Si es AWM, MK-14, GROSA o AUG, agarro ¿Y cuál no agarrás? Está de la 180 Arriba, abajo ¿Hay que hay unos AFK? ¿Qué onda? Sí, no sé No, me la di Bien, lo veí Estoy yendo ¿Nadie tiene un humo? No, no, dentro, dentro ¡Corre, deto, deto! ¡Deto, deto, deto! No, no, dentro ¡Deto, deto, deto! ¡Deto, deto, deto! ¡Chao, buda! Ah, joda, boludo. Tocado. Muerto. ¿Sí? Murió de una. Qué nivel, papo. Avanzo. Aguantó un cachito que llevo. Me tengo que pegar una última pichicateada. Tres segundos y ya puedo correr. ¿Vamos? Sí. Ya está la piedra. Somos dos contra dos. Me abro por la izquierda Noqueado, el de la piedra Atrás mío tengo uno, atrás mío, vení Estoy corriendo, estoy corriendo Eh, papá, el loco me estuvo de atrás de mi espalda y no me mató, boludo No, se ve que está buscando a verme a mí también Él no quería regalarse disparando sin saber dónde estaba yo